Hola amiguitos, buenas tardes, digo buenas noches, ya había tardado mucho tiempo y no habíamos venido otra vez, ¿verdad o no? Así es, Jimmy, no habíamos podido venir, pero díganos amiguitos por acá. Lo que pasa amiguitos es que hemos tenido mucho trabajo de evangelización, o sea que agarramos y damos catecismo o hacemos otras cosas para la iglesia. Tú también debes de hacer lo mismo amiguitos. Bueno, don Yemo, ¿de qué no vamos a hablar hoy al fin? Pues Jimmy, habíamos quedado que vamos a hablar acerca de la creación. ¿Y cómo está eso, don Yemo? Yo no sé mucho de eso. Bueno, Jimmy, te voy a explicar. ¿Tú sabes quién te hizo? ¿Alguna tienda? Bueno, mira, a todos nos hizo Dios. Ah, ya te va otra vez. No, Jimmy, que nos hizo Dios, que nos quiere mucho. Ah, muy bien, don Yemo. Oiga, ¿y cómo entonces nos hizo Dios? Eh, ¿cómo salió usted tan fiel y viejito? Oye, Jimmy, otra vez no seas irrespetuoso. Lo que pasa es que somos hechos a imagen de Dios. Ah. Eso quiere decir que todos somos iguales. Pero en algunas cosas, pues, somos un poco distintos. Porque imagínate, Jimmy, que todos fuéramos igualititos. Ay, sí. Pobre de los que se parecieran a usted, don Yemo. ¿Ah? Y en cambio, muy bien a los que se parecieran a mí. Ah, ah, ay, perdón. Ay, Jimmy, de veras. Oye, Jimmy, te iba a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que nos hizo Dios? Está difícil contestar, amiguitos. A lo mejor ustedes sí lo saben. Pues no sé, don Yemo. Bueno, Jimmy, Dios nos hizo para demostrar su amor. Porque él no necesita de nosotros. Pero quiero demostrar su amor, Jimmy. Ah, está un poquito muy, muy... Ay, voy entendiendo apenas. Eso quiere decir, entonces, don Yemo, que Dios nos quiere mucho y por eso nos hace. Así es, Jimmy. Dios nos quiere mucho. Mmm. Entonces, quiere decir que si yo me porto, Bartolomeo me quiere. Ay, Jimmy, todas esas preguntas difíciles. Pues mira, Jimmy, si te cortan mal, pues te quieren, pero ya no mucho. Porque, fíjate, no estás haciendo su voluntad. Ah. Oiga, y hablando de voluntad, entonces, ¿para qué nos creó Dios, don Yemo? Seguro Dios se lo va a saber, viejito. Oye, Jimmy, no sé grosero. Y sí me lo sé. Está en el catecismo. Dios nos creó para que entonces le alabemos, le bendigamos y hagamos el bien a los demás. Porque acuérdate, Jimmy, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque Jesús dijo que de los diez, lo resumía, digamos, que en dos. Ay, en dos. Híjole. A ver, creo que uno es... Mmm... Mmm... ¿Qué te pasa, Jimmy? ¿Te crees, vaca? ¿Qué pasó, don Yemo? Mmm... Uno es... Ya me acuerde, amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, Jimmy. ¿Y la otra parte cuál es? La otra parte es... No me acuerdo. Pero, Jimmy, ¿cómo no te vas a acordar? La otra parte, amiguitos, es... Y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Viste, Jimmy? Oiga. Y... ¿Qué dice, Jimmy? ¡Dilo fuerte! ¿Le digo, don Yemo, que quién es mi prójimo? No lo sé. Ah, Jimmy, mira. Tu prójimo significa el que está más cerca. Algo así como mi próximo. O sea, que tus amiguitos de la escuela, tu familia, tus papás, todos ellos son tus prójimos. Ajá. ¿Y qué debo de hacer con ellos, don Yemo? Pues portarte bien, Jimmy. Quererlos, respetarlos y amarlos. Porque así estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Entendiste, Jimmy? Ay, sí, pero no hablo usted tan feo. Porque así, como que me espanta. Ajá, ajá. Este... Muy bien, pues entonces lo llevo. Creo que quedó claro. Resulta que Dios nos hizo. ¡Uuuh! A su imagen y semejanza. Nos hizo por amor. Y además tiene que todo el tiempo, pues le recebemos, le alabemos. Vayamos a misa los domingos. Y si se puede otro día también. Y además, pues si ya tengo granacitos, podamos comunicar. ¿Verdad, don Yemo? Así es, Jimmy. Oye, Jimmy. Está saliendo mucho gracias a que estás junto a mí. Mmm, de viejitos se creen mucho. Ay, perdón, Dios, no llevo. Sí, pues la verdad, usted sabe mucho. Con tantos años de experiencia. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues entonces es algo muy bonito. Bueno, amiguitos, ya nos vamos a ir. Próximamente vamos a tener otros temas, ¿verdad, don Yemo? Sí, Jimmy. Vamos a hablar de temas también muy interesantes. ¿Como cuáles, don Yemo? Como, por ejemplo, los sacramentos. Ay, don Yemo, eso sí me gustaría saberlo. Porque la verdad, pues, me faltan unos pequeños conocimientos. Pero muy poquitos, ¿eh? No se lo vayan a creer. Muy bien, pues vamos a despedirlo, Jimmy, ¿qué te parece? ¿Otra vez hacemos oraciones ante despedida? Muy bien, Jimmy, vamos a hacer una oración de despedida. A ver, amiguitos, vamos a repetir todos. ¿Repetimos? Todos. Todos. Eso no, oye, hasta que empiece la oración. Ay, perdón, don Yemo. Empezamos entonces. Señor Jesús. Señor Jesús. Te pedimos. Te pedimos. Por todos los niños. Por todos los niños. En especial. En especial. Por Jimmy, que se porta mal. Por Jimmy, que, oye, ahora resultó que fue contra mí, ¿qué pasó? No, Jimmy, te quiero pedir a Jesús por ti, para que cada día ames más al prójimo. Ay, muy bien, don Yemo. Gracias, don Yemo. Bueno, entonces vamos a pedir por mí. ¿Y por qué más? Por todos los amiguitos que están viendo este video. Y para que así sigan viendo el canal. ¿De cuál, Jimmy? Mmm. El canal de Super Católico. Acuérdense que es la dirección. www.youtube.com Diagonal Super Católico. Muy bien, Jimmy. Ya te sabe la dirección. Ojalá que los amiguitos también. Nos vemos, amiguitos. Que se porten a ustedes bien. Porque Jesús eso quiere. Quiere que le amemos mucho, ¿verdad, don Yemo? Así es, Jimmy. Nos vemos, amiguitos. Adiós. Oye, no vamos a cantar la canción de Super Católico. Mejor nos despedimos nada más. ¿Qué tal, don Yemo? Está bien, don Jimmy. Está bien, Jimmy. Adiós.